Vámonos a las acciones con el duelo entre los Bengals y los Patriots así arrancaba el partido con la pelota para New England que le dejaba en la carrocería y le decía con permiso tercera oportunidad 8 por avanzar para los Patriots atacaban los Bengals con 4 el passer atrapado dentro de la 40 muevan las cadenas después segunda y 15 el envío atrapado sí señor y ahí estaba Jacob Brissett llevando la ofensiva por parte de New England a lanzar aguantaba bajo presión tenía que salir de la bolsa estiraba la jugada en la zona roja la primera oportunidad y gol tiran las cadenas porque estaban ahí amenazando segunda y gol desde la 10 esperaba Brissett el pase completo sí señor Wilson hacía la tacleada pero iniciaba el segundo cuarto tercer y gol a correr y por el lado derecho touchdown sí señor Stevenson tres yardas con la anotación y Ramondro pondría a los Patriots adelante en el juego a ver buenos bloqueos buen trabajo todos dominados y me gusta el uniforme de Cincinnati eh todo naranja pero no podían frenar y gran serie que montaban a Inglaterra para ponerse adelante en el partido siete por cero tercera oportunidad y tres Borough a lanzar le llegaba la presión colapsaba la bolsa detenido atrás y ahí estaba la defensiva de nueva Inglaterra después ya acabe reset con el balón tercera oportunidad y nueve el pase cuidado se le había caído a Osborne lo dejaba caer y era tercera y seis Borough a lanzar otra vez colapsaba pero salía de la bolsa y esperaba el pase era completo sí señor ahí estaba encontrando al hombre con el guío Sivas después bajo presión la pantalla por el lado izquierdo a buscar el espacio Isaac Moss conseguía la primera oportunidad seguía la ofensiva de Cincy desde la 21 tercera oportunidad del paso atrapado sí señor Jamar Chase movía las cadenas iba a tenerse recepciones en el juego por ahí se queda un poco tocado tercera y once a lanzar Borough y por el centro touchdown cuidado fumble se estaba metiendo perdía el balón increíble lo que acababa de suceder perdiendo luego y de quién sabe cómo pero sí así sucedía después a correr y Stevenson con el cambio de dirección movía las cadenas jugada importante jugaba grande para New England desde la 40 a correr por el lado derecho y seguía Stevenson que iba a tener más de 100 yardas en el partido luciendo el ataque terrestre de Nueva Inglaterra segunda oportunidad desde la 42 en el gaño play action reset el pase atrapado hasta la 25 movía las cadenas en la recepción de Thornton luego tercera oportunidad y once bajo presión aguantaba aguantaba estiraba la jugada iba por el lado izquierdo hija a deslizarse pero le decía ni modo compadre el precio que hay que pagar por estar aquí 32 yardas intento de gol de campo yo y slide lo hacía bueno y están adelante por doble dígito 10 a cero arriba los Patriots tercera oportunidad y cuatro bajo presión reset rebotado seguía tenía que estirar la jugada echaba el balón hacia afuera para evitar cualquier catástrofe cuarto down a despejar no le ponían presión y el balón que estaba dentro de la 10 ahí lo tomaban después de ahí el regreso por donde perdía la pelota y era de los Patriots increíble el error por parte de Cincinnati tercera oportunidad y 6 reset con gran posición de terreno pase cruzado y no iban a ningún lado entrando a la zona roja pero Stevenson era castigado ahí con Bob Bell intento de slide de 35 yardas para ampliar la ventaja y el intento era bueno 35 yardas 13 a 0 11 34 por jugar y ahí andaban los vengan tratando de regresar en el partido era temprano todavía pero necesitaban empezar a caminar y llamar chase se quedaba con el ovoide y venía Borough bajo presión no el envío atrapado sí señor cerca del medio campo la ofensiva seguía su marcha tercera oportunidad y dos le cargaban a Borough tenía tiempo y el pase lo ponía atrás era incompleto y así casi también interceptado cuarta y dos empezaban a jugar bajo presión los Bengals el pase atrapado aguantado aguantando el bloqueo y no llegaba y así iba era frenado lo ponía quieto balón para los Pats tercer down y tres y reset le cargaban no alcanzaba a soltar el pase pero era incompleto gran defensiva y ahí estaba Douglas queriéndose quedar con el balón pero le diaban duro a reset segunda oportunidad y tres gemelos a la izquierda iban a correr mejor por el centro y aceleraba más con la carrera jugada grande para cincinnati segunda oportunidad y diez cuatro minutos por jugar tercer cuarto borough el pase cruzadito y llegaba a llamar chase a la marca del primer down pero necesitaban encender el marcador y ahí andaba otra carrera llevando la pelota chase brown iba a tener pocos acarreos apenas 3 11 yardas en el juego segundo down y bajo presión borough encontraba receptor y si yo si no se quedaba con el lobo y de y decía acá andamos primer down en la zona roja borough que iba a hacer se le acababa el tiempo estiraba la jugada y la llevaba por piernas tocando la puerta primer y gol dejaba la pelota y si sacmos touchdown anotación de los bengals y empezaban a tomar tranquilidad ante la situación 13 a 6 estaba el partido el intento del extra iba a ser bueno pero ahí estaba la celebración y cómo se metía en las diagonales en una gran serie de nueve yardas nueve jugadas más de 90 yardas lo hacían efectivo 90 yardas guau en nueve jugadas realmente habían montado una gran serie pero tenían que frenar a los pads y brisette con el pase era completado adelante de la marca del primer y 10 con hopper de nueva cuenta que estaba reapareciendo en el partido brisette no le presionaban otra vez completo adelante de la 30 y estaban en tercera y largo el pase por el lado derecho sí señor se lo quedaba con osborne pero se quedaban cortos 37 yardas intento acá y joe slide hacia efectivo volvían a ampliar la ventaja y ahora a dos posiciones para cincinnati ocho minutos por jugar el pase profundo completo dentro de la 40 jamar chase se quedaba con el ovoide 28 yardas en la jugada pero enfrentaba el tercer y cinco más adelante el gol de campo les funcionaba pero querían de a 6 y bajo presión borro le querían arrancar la pelota finalmente detenido atrás cuarta oportunidad y a buscar el gol de campo iba a ser de 51 yardas y evan mcpherson lo iba a ser bueno sí señor 16 a 10 seguían en la pelea pero cincinnati necesitaba robar el balón frenar a los pechos hacer algo para tener la oportunidad con la pelota tercera y cinco brisette tenía tiempo el pase arriba atrapado pero no iba a llegar doglas se quedaba corto y esto iba a obligar a entregar el ovoide pero no decía no señor nos la vamos a rifar a jugarnos la y después mejor a tomar el tiempo fuera se le acabó el reloj retraso de juego e iban hacia atrás entonces que a despejar o no 3 14 por jugar le dejaban el balón a los bengals con menos de tres minutos tercera y 10 que iba a suceder borro a lanzar bajo presión pase en la válvula de seguridad y se iban a quedar cortos con más a cuatro yardas despejaban segunda y 7 brisette con la carrera entregando la pelota rompiendo el contacto y seguía moviendo las piernas no se daba por vencida y ramondro stevenson 120 yardas casi 5 yardas por acarreo y así liquidaban el partido los patriots ganando en cincinnati gran victoria de george mayo y los patriots en la semana 1 en la nueva era de los patriotas de nueva inglaterra